¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el Canelo Álvarez en contra de Joe Saunders. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de ya si crees que el Canelo Álvarez vencerá y noqueará fácilmente a Saunders. Amigos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos, esta pelea no será transmitida en algunos países, y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver esta pelea gratis y totalmente en vivo, quedate hasta el final de este video. Y bueno amigos, Canelo Álvarez se enfrenta a Bill Joe Saunders este sábado 8 de mayo, en punto de las 11 pm hora del tiempo del centro de México. Amigos, por un lado tenemos al Canelo Álvarez, como recordaremos, el Canelo acaba de boxear hace algunos meses contra Yildirim, en esa ocasión amigos, lo venció fácilmente y terminó por vencerlo en el cuarto round. Y es que amigos, el Canelo Álvarez llega bastante motivado a este compromiso, ya que tendrá su segunda pelea en este estadio, en el AT&T de Arligón. La primera fue en el 2016, cuando noqueó al inglés Lynn Smith, por el título Super Welter de la OMB. Y ahora amigos, frente a Bill Saunders, buscará arrebatarle su cinturón de la organización mundial del boxeo al británico. Y bueno amigos, la pelea entre Canelo Álvarez y Joe Saunders, podrá seguirla a través de la señal en vivo de Azteca Deportes, por el canal de Azteca 7, también se verá por el canal 5. Y si lo tuyo es ver la pelea por el celular, puedes verla gratis y totalmente en vivo por la aplicación y la página de Azteca Deportes. Ahí la estarán pasando gratis y totalmente en vivo. O bien, puedes buscarla a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.